Vamos a arrancar inmediatamente con una denuncia de la alcaldesa subrogante de Cerrillos, Verónica Montesinos, que habló de la existencia de un cementerio clandestino de personas asesinadas en la toma más grande de la capital. Nicolás Crum nos va a contar más antecedentes. Nico, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Humberto, hola Patricia, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, inicialmente conocía como Tomalo de Razuris, por ahí por el año 2020, y ya cuando se empezó a constituir con los diferentes dirigentes y allegados a este lugar, ya se hablaba finalmente, después de una votación incluso, cómo el campamento no iba a amanecer. Es este lugar en la comuna de Cerrillos el que hoy está haciendo foco de diferentes denuncias que parten, como tú bien decías Humberto, a propósito de lo que señala la alcaldesa subrogante de la comuna y también eso referente a ciertas denuncias de la propia comunidad. Y como tú bien decías en este caso, de manera quizás un poco coloquial, se hablaba de este denominado cementerio dentro de este lugar, algo que por supuesto ha generado mucha, mucha preocupación, ya que por ahora, por ejemplo, no se puede constatar aquello. Nosotros estuvimos durante la mañana aquí dentro de este campamento, conversamos con algunos vecinos sobre eso y otros temas, pero puntualmente aquí lo que se habla es de que habrían encontrado inhumaciones, es decir, restos de cuerpos humanos en el interior de algunos de los denominados inmuebles de este campamento. Y eso, como tú bien decías Humberto, viene a partir de lo que señala en este caso la propia alcaldesa subrogante de la comuna que estuvo en este periodo del verano finalmente asumiendo esa responsabilidad. Pero también esto se contrapone con el llamado que se hace constantemente no solo de las personas dentro del campamento, sino que también desde la propia autoridad comunal, quienes han tenido comunicación con las personas, ahí pueden haber quizás una especie de complejidad que hay en el proceso, porque si bien han habido conversaciones, en algunos casos no han llegado a buen puerto, según lo que señala gente del campamento. Pero aún así hay obviamente un municipio que está presente dentro de lo que se quiere hacer dentro de este campamento. Y es por eso que también el llamado ha sido también a la autoridad más general, es decir, en este caso al propio gobierno, a poder ver de qué manera empezar a regularizar este tipo de campamentos que por un lado, lamentablemente, demuestra obviamente lo vulnerable, que son muchas personas que están tratando de acceder, por ejemplo, a algún comité de vivienda o a alguna especie de beneficio del Servio, por ejemplo. Pero por otra parte también se habla de diferentes situaciones que se instalan dentro de este campamento que son totalmente ilegales. Hay comercio, hay también discoteca, se habla también en muchos casos de delincuencia, que es precisamente gente que en muchos casos viene de afuera de este campamento. Pero al ser un lugar tan cerrado, que tiene por así decir un entorno tan hermético, es obviamente un lugar predilecto para que ellos vayan y que quizás en ese caso no haya una llegada tan pronta, por ejemplo, de las autoridades. Todas esas situaciones son las que están generando una preocupación para la comunidad de este campamento. Varias familias, se habla de cerca de más de 2.000 familias, hablaban en otra parte de cerca de 14.000 allegados, pero en ese caso existe un conteo oficial que es el que hace la propia gente del campamento y entre ellos hablan de 2.000 familias. Eso puede ir variando por casa, por supuesto, considerando cuántas personas hay adentro. Pero en este caso hay restaurante, vemos que hay salas de juegos, hay también peluquería, hay toda una organización dentro de este campamento que en muchos casos, lamentablemente, los propios vecinos asumen que no están regularizados, como por ejemplo lo que ellos tienen a propósito de los servicios básicos. La electricidad, también el servicio de agua, que al no tener, obviamente, una edificación o una construcción como se debe hacer, hay, obviamente, por ejemplo, filtraciones que hacen que las propias calles que tienen adentro estén totalmente dañadas. Muchas veces las casas que ellos han podido armar, también con material ligero, es porque no tienen también cómo hacerlo de otra manera y la misma agua que nosotros les comentamos ingresa hacia las viviendas. Son varias situaciones que están acá denunciando los propios vecinos de este campamento, pero que también han llegado, por supuesto, oídos en este caso del municipio y es donde ahí también se ha puesto el foco de alerta. Por una parte, como decíamos, a propósito de esta reciente denuncia que hace la alcaldesa subrogante, que por supuesto genera mucha preocupación entendiendo que en el último tiempo, de acuerdo a los trabajos investigativos que han estado haciendo las policías, también el Ministerio Público, lamentablemente podría decirse que en lugares como estos se han encontrado, por ejemplo, otras situaciones complejas como el hallazgo de cadáveres. La semana pasada, no más, encontramos en otro campamento de otro sector de la región metropolitana finalmente el cuerpo de este militar venezolano que estaba siendo buscado y asimismo también con otros sectores más alejados o que quizás no tienen una intervención tan presente en este caso del Estado. Y es por eso que se pone el foco de atención particularmente hoy en este campamento Nuevo Amanecer a propósito de las denuncias en este caso que habría recibido por su parte y es lo que señaló así la alcaldesa subrogante. Pues bien, hoy la alcaldesa Facuse que es la alcaldesa titular de la comuna de Cerrillo finalmente asume hoy nuevamente sus funciones y también empieza a hablar obviamente de lo que se puede hacer de manera pronta respecto, por ejemplo, al uso de suelo de este campamento. Veamos qué señala la alcaldesa en este caso Facuse respecto de estas irregularidades y también de esta pronta solución que se puede buscar aquí al campamento Nuevo Amanecer. Primero que todo quiero decir que no se ha hecho ningún estudio de suelo con mecánica de suelo desde el municipio desde el año 2021 que yo soy alcaldesa y antes tampoco se hizo. Lo que dice la señora Inés es que nosotros hicimos una fotografía aérea con un dron desde el Departamento de Comunicaciones que eso no tiene nada que ver con un estudio de suelo. Lo que yo hice es pedirle al Servio que hiciera un estudio de suelo porque para tomar decisiones tenemos que tener todos los elementos con las herramientas técnicas a la vista. Por lo tanto, eso no es así como lo plantea la señora Inés. No hemos hecho nosotros un estudio de suelo. Eso es carísimo hacerlo y se lo hemos solicitado al Servio pero es algo que aún no ocurre en el campamento. Sí, bueno, llaman la atención hay varios temas y por supuesto que cuando ocurre algo de estas características cuando un grupo de familias llega a una toma se supone que es algo temporal, ¿no? Pero acá ya con lo que tú relatas hay una serie de aspectos establecidos desde comercio o esta discoteca y cuando no hay intervención del Estado puede que ocurran situaciones al no existir control, fiscalización como esto que se está denunciando un supuesto cementerio clandestino sin tener mayor información de lo que ahí ocurre ¿quién tiene el control finalmente al interior de un lugar como este? Por eso tengo la duda, Nicolás si es que la autoridad ha entregado más detalles no sé si recursos que hayan presentado procesos judiciales soluciones que se puedan dar también a las personas que están en ese lugar ¿qué caminos se han intentado tomar durante todo este periodo? Claro, lo que nosotros mencionábamos hace un rato, Patti tenía que ver con que efectivamente el municipio está muy al tanto de lo que ocurre ha estado constantemente conversando con las diferentes dirigencias que hay dentro del campamento pero particularmente lo que nosotros podemos decir a propósito de lo que nos comentan las propias dirigentes de acá es que no han tenido por ahora una solución pronta ni tampoco han llegado en puerto esas conversaciones recién lo decía en las declaraciones la alcaldesa hablaba de este estudio de suelo que no se ha hecho y eso por ejemplo podría dar paso a poder ir levantando diferentes situaciones que pueden irse encontrando al interior de este campamento cosa que no se ha hecho por otra parte la gente del campamento nos ha mencionado que sí han tenido en una oportunidad reuniones con gente del Servio para ver si es que podían constituir por ejemplo un comité de allegados y de ahí ir a empezar haciendo este proceso para poder optar finalmente a una vivienda porque a ellos lo que les interesa puntualmente es poder regularizarse obviamente Patti Humberto pero en primera instancia poder contar con los servicios básicos que hoy necesitan para vivir y que lamentablemente han tenido que ellos mismos ver de qué manera poder arreglar por ejemplo los suministros eléctricos o los servicios de agua todas esas situaciones son lo que por ahora son la urgencia pero que si no hay por ejemplo un estudio de suelo o algo que tenga que llevar a cabo la autoridad va a ser muy complejo poder obviamente dilucidarlo veamos que señalar los vecinos y también los dirigentes de este campamento acá en la comuna de Cerrillos la alcaldesa de un principio ella nos quiso ayudar instaló hizo, formó mesas de trabajo que no se llevaron a cabo hay dirigentes acá presentes que están atrás míos ellas saben y están conscientes y son mesas de trabajo para la recuperación del parque para la seguridad para el medio ambiente y entonces dos, tres reuniones y después ya era nunca se apareció la alcaldesa y ahí quedaron las mesas la mesa mía lleva un año un año vino acá primero a hablar con la gente y darle solución porque todos aquí teníamos yo tengo mi plata en mi libreta para postular sucio llevo más de cuatro años postulando todavía no me sale me dio la opción de agarrar acá y tuve que hacerlo ¿me entiende? entonces ¿por qué el gobierno no se presentó al principio de la toma? cuando empezó y ahora vienen con los problemas entonces es culpa de ellos solamente del Estado claro los cuestionamientos de la alcaldesa subrogante son bien potentes dice hay mucha gente que está ahí asesinada y enterrada ¿por qué nadie los busca? porque seguramente son extranjeros indocumentados ahora la pregunta es respecto a esta acusación Nicolás es que el lugar ya ha sido investigado si está acercado si es que planean ir e indagar realmente si es que están ahí cuerpos de acuerdo a esta acusación o todavía no se hacen esas tareas claro lo que tú dices Humberto es lo más complejo sin duda en este caso porque por una parte uno puede dejar de lado todas las necesidades que hayan por parte de la gente en el campamento pero una declaración como esa una afirmación como esa obviamente configura todo de una manera distinta entendiendo que acá no solamente hay irregularidades desde el punto de vista de cómo se instalan ellos acá sino que también la evidencia de crímenes obviamente pero en este caso nosotros hablamos con las dirigentes y ellas nos comentaban que ellos por ejemplo no tienen indicios de haber encontrado personas muertas preguntaban a propósito de incendios u otras emergencias y decían que tampoco si ellos estaban conscientes de que habían ido una que otra vez por ejemplo las policías carabineros en este caso pero abordar alguna situación de incivilidad ruidos molestos alguna fiesta o consumo de alcohol quizás problemático pero en ese sentido no han hablado nunca de una investigación por ejemplo o de pericias diligencias por así decir de algún equipo especializado dentro del lugar la gente del campamento no la ha señalado así y por otra parte en este caso si no pasamos en lo que señala la propia alcaldesa subrogante en este caso el llamado que ella hacía era que se investigara es decir por ahora y tampoco de manera oficial la fiscalía tampoco ha señalado que en este caso habría una investigación por ejemplo respecto de esto y por lo mismo ahora es eso una de las complejidades más allá de la pronta necesidad que tienen acá los vecinos del campamento no amanecer conversamos también con un asesor de estas dirigencias que él nos hace unos alcances más técnicos respecto de cuáles son las necesidades prontas que necesita la gente acá del campamento escuchemos desde el comienzo del trabajo con las dirigencias acá aproximadamente en agosto del 2020 a un mes de que se empezara a poblar la toma empezamos a reconocer ciertas áreas y generar una red de distintos representantes para poder lograr una coordinación central en esa coordinación central lo principal y lo primordial desde ese minuto es la conformación de una personalidad jurídica que nos permite establecer un comité de ahorro colectivo de la vivienda ¿por qué un ahorro colectivo? porque si nosotros vamos solucionando el problema como casa por casa es muy probable que se produzca una rotación y nosotros entendemos que el ahorro colectivo es la única forma que puede incentivar una erradicación o la generación de un nuevo proyecto habitacional en masa por sector por cada lugar de la toma y en ese sentido y en ese aspecto lamentablemente la historia es una historia de sucesivos fracasos en los últimos cuatro años en los cuales hemos visto desidia por parte del municipio claro acá hay situaciones que no ocurren ahora a propósito de esta denuncia son temas que vienen ya de años atrás desde que se instala este campamento pero puntualmente el foco de atención como les decíamos lo estamos poniendo ahora obviamente en estas declaraciones en estas obviamente denuncias que está haciendo en este caso la alcaldesa subrogante y es donde obviamente vamos a tratar de profundizar la información sin dejar de lado lo que hemos dicho acá obviamente tenemos que mostrar por supuesto la situación compleja que tienen los vecinos el tema del tendido eléctrico que ha dificultado el paso de vehículos el tema de los suministros todo eso obviamente hay que estudiarlo pero por otra parte hay que indagar obviamente con estas declaraciones de que si hay o no cuerpos encontrados acá es obviamente algo mucho más grave y requiere una investigación profunda bueno vamos a quedarnos muy atentos a esta acusación que es muy potente muy profunda porque además tiene bastantes aristas me imagino que esto está recién comenzando vamos a ver también qué es lo que ocurre en relación a esa toma como tú dices Nicolás hay muchos temas que subsanar primero que todo las necesidades básicas de las personas que están viviendo en ese lugar y en segundo lugar por supuesto esta acusación saber si es que es real y qué es lo que ocurre en ese lugar en particular con esta acusación de un cementerio clandestino muchas gracias volvemos contigo si es que hay novedades gracias Nicolás